Esas son algunas de las noticias que tuvieron más impacto durante esta semana en que los obispos de la Iglesia Católica se pronunciaron sobre las condiciones que se requieren para un proceso electoral democrático que están completamente ausentes bajo la dictadura y la represión de Ortega y Murillo. Ese es el mensaje de los obispos, que cada quien juzgue de acuerdo a su conciencia, a la verdad y a los valores cristianos, lo que debe hacer el 7 de noviembre. Pero el párroco de la Iglesia Santa Lucía de Ciudad Darío, Matagalpa, Vicente Martínez, lo dijo alto y claro en un homilía y unos días después recibió una visita intimidatoria de los jefes de la policía. Elmer Rivas conversó con el padre Vicente Martínez de Matagalpa y con el padre Edwin Román, párroco de la Iglesia San Miguel Arcángel de Masaya, que se encuentra en Miami, sobre las votaciones del 7 de noviembre, la crisis nacional y la persecución contra la Iglesia Católica. Gracias al padre Edwin Román y al padre Vicente Martínez por conversar con nuestra audiencia en esta semana. Las elecciones son una farsa. Ningún nicaragüense, ningún católico, ningún patriota verdadero va a aprobarlas porque ya sabemos cuáles son los resultados. Padre Vicente, usted denunció esta semana la intimidación policial que sufrió después de que en una homilía cuestionó la falta de libertad para unas elecciones transparentes en Nicaragua. ¿Qué fue lo que ocurrió? Bueno, como a eso de las nueve y media de la mañana, me dijeron aquí en la parroquia que me andaba buscando la policía, ¿verdad? Querían hablar conmigo. Yo los atendí, ¿verdad? Como atiendo a cualquier persona. Les pregunté sobre la causa de la visita. Ellos me dijeron que andaban una visita de cortesía visitando todas las parroquias de las dioses y yo me comuniqué con otros sacerdotes. De las dioses me dijeron que era mentira. Entonces me di cuenta que esa visita era directamente a mi persona. Ellos tenían la intención de hablar conmigo, que conociera la ley electoral, que venían las elecciones, que la iglesia era especialista en esos temas de decir a la gente que se cuidara, que no haya lo que es aglomeraciones. Y también me llamó mucho la atención que me preguntaron dónde vivía, quién era mi mamá, quién era mi papá. Eso me pone más a mí porque yo digo a esta gente que es muy mala. Me disculpen la palabra que esta gente a veces no tiene misericordia ni perdón de Dios. Yo tengo miedo, ¿verdad?, que le puedan hacer algo a mi papá, a mi mamá, a mi familia allá en Matagalpa. Entonces allí me quedó la inquietud a mí que la visita era directamente a mi persona por el objetivo central que yo dije el domingo al final de la Eucaristía, que las elecciones no son verdaderas, no son justas, no son transparentes. La gente entendió muy bien y yo creo que el problema central ahí es porque yo doy palabras críticas contra esta situación que estamos viviendo en Nicaragua. Y en el momento de la visita, padre, ellos cuestionaron lo que usted dijo en la misa. ¿Cómo interpreta usted esta visita? No, no me hablaron nada. Lo que es del tema de la Eucaristía, de que yo dije el tema sobre lo que dije. Ellos no me cuestionaron nada, pero ya me dijeron que era bueno que conocera la ley electoral. Eso me quisieron decir mucho, porque yo le digo ¿qué dice la ley electoral? No me quisieron decir nada. Creo que ni ellos saben tampoco, ¿verdad? Padre Edwin, la Comisión de Justicia y Paz de la Arquidiócesis de Managua ha advertido que en Nicaragua han sido anulados los derechos políticos y estas elecciones no son creíbles. La conferencia episcopal también instó esta semana a que desde el interior e inviolable dignidad de su conciencia, cada ciudadano decida si vota o no el 7 de noviembre. ¿Cuál es la evaluación que tiene la Iglesia Católica sobre el derecho a elegir y a ser electo del próximo 7 de noviembre? En este mensaje hace ver que se ha perdido una oportunidad muy valiosa para poder resolver todos esos problemas sociales, políticos y económicos al no dar cabida a la pluralidad de pensamientos de todos los sectores. Y de una manera personal, pues yo te digo que en realidad estamos bajo un régimen que trata de continuar en un estado de terror y por tanto para mí son elecciones ilegítimas, adornadas, debe estar por un pequeño grupo de, yo llamo la palabra, de tristes candidatos que no están representando a la posición nicaragüense y que han sido elegidos directamente de parte de este gobierno. También la conferencia episcopal a conocer un mensaje donde se está llamando realmente a la conciencia de los ciudadanos y que leemos parte del texto que dice que ante la situación que vivimos cada nicaragüense, decida y actúe desde el interior e inviolable dignidad de su conciencia para hacer lo que considera más justo y conveniente en este momento para Nicaragua. La iglesia, no te voy a decir votar por esto o por lo otro, sino un llamado a la conciencia, la iglesia recordemos que es madre y maestra, llama a la conciencia de los ciudadanos, tomar una opción. Padre Vicente, usted mencionó en una misa de que esto se trata de una farsa electoral y que ningún patriota verdadero aprobará estas votaciones. ¿Cuál es el sentir de la población en Ciudad Darío, en las comunidades rurales que usted visita, donde ejerce su labor pastoral? El sentir del pueblo es que no hay por quién votar. Directamente la gente dice no tenemos candidatos, no hay competencia, no hay en quién confiar, porque ya sabemos quiénes son los candidatos que van en contra de este gobierno y ya sabemos también quiénes son los magistrados del Consejo Supremo Electoral. Entonces la gente está confundida, no tiene confianza en nadie. Ese es mi sentir y el sentir de mis coordinadores en la comarca, el sentir de los cuadros pastorales es eso, que no hay en quién confiar. La crisis nacional precisamente ha sido agravada por la radicalización de la represión que inició en mayo de 2021. Padre Edwin, ¿qué evaluación tiene la Iglesia Católica sobre la situación de los más de 150 presos políticos? Bueno, la Iglesia siempre ha alzado su voz y la alza en estos momentos históricos para Nicaragua en la defensa de derechos humanos y ha pedido y ha solicitado siempre la liberación de todos los presos políticos porque están ahí injustamente, están siendo secuestrados. Pues ellos no han cometido ningún delito. Padre Vicente, ¿el gobierno ha calificado la labor profética de la Iglesia Católica y la denuncia de las violaciones a los derechos humanos como un intento de golpe de Estado? ¿Está siendo perseguida la Iglesia Católica en Nicaragua? Sí, claro. La Iglesia es voz crítica del mal, de la injusticia, de la corrupción, del pecado. Por lo tanto, es una piedra en el zapato para la gente mala. Y si eso es calificativo de que nosotros somos demonios, yo creo que de lo que hay en el corazón es lo que habla la gente. Yo creo que esos calificativos que nos dan a nosotros es lo que tienen ellos, ¿verdad? Porque ya sabemos nosotros, nosotros no hemos matado a nadie, nosotros no hemos encarcelado a nadie. Nosotros como Iglesia, como sacerdote, no hemos hecho ese problema de la inmigración. Y por lo tanto, la causa de todos los males que ellos han causado se la quieren echar a la Iglesia. Y ahí está el cinismo. Recuerden que esta gente, como nosotros decimos en Bosnia y Carabuense, matan y van a la vela. Hasta te llevan pan, te llevan azúcar, te dicen lo siento mucho, hasta te dan el pésame. O sea, que lo que han hecho ellos, quieren echarle la culpa a la Iglesia. Allí nosotros, como Iglesia, yo como sacerdote me siento tranquilo, ¿verdad? Porque yo no he matado a nadie. Yo no le he hecho daño a nadie. Y en cambio, ellos, ya sabemos nosotros que en el 2018 sucedió este problema. Y siempre que recuerdo ese 2018 me trae la tristeza, ¿cuánta gente fue asesinada? Más de 300. Algunos han dicho hasta 500 jóvenes asesinados, niños. Y entonces, lo que ellos hacen, se lo quieren culpar a la Iglesia, quieren culpar a los demás. Entonces, ese es el cinismo. La Iglesia no es enemigo al Estado. La Iglesia no es enemigo al Estado, ni andamos buscando los sacerdotes, los obispos, no andamos buscando ningún puesto político, ningún ministerio, ninguna diputación, ni nadie pretende llegar a ser presidente. La Iglesia hace su rol profético de anunciar la buena noticia, reino de Dios. Pero también la Iglesia denuncia la injusticia. Que acompañar también a su pueblo, como el buen samaritano, no estamos para complacer a ningún opresor. Y esto ha conllevado a que nos persigan, nos calumnien, que nos ataquen, que atenten contra imágenes, contra templos, que nos rellen los templos. Aquí tenemos, Monseñor Báez, hoy se encuentra en el exilio, como muchos nicaragüenses hoy en día. Evidencias son muchas de persecución. Son tantas que, también no solamente como religiosos, como sacerdotes hoy, sino también son muchos de nuestros fieles los que están siendo perseguidos. Porque a muchos de los fieles se les ha dicho que decida entre su trabajo o la Iglesia. Y te dicen, decida entre tu Iglesia golpista o tu trabajo. Y el mensaje de odio en contra de la Iglesia católica nace desde el más alto nivel del poder. En las últimas semanas, el presidente Ortega le ha impuesto distintos calificativos, incluyendo cura del demonio, criminales y terroristas. ¿Se sienten amenazados? Al mismo Jesucristo se le llamó. Los fariseos le llamaron demonio. Le llamaron comilón. Le llamaron borracho. Le llamaron amigos de pecadores. Así que no estamos exentos de todo aquello que no estamos aplaudiendo este sistema, que también se nos ataque con muchos espíritus. Sin embargo, el pueblo es consciente y conoce la voz de su pastor. Por supuesto, lo conoceréis. El pueblo sabe lo que dan ellos y lo que tienen que poder dar la Iglesia en su papel de guía del pueblo de Dios. Padre Vicente, los fanáticos del gobierno les critican que no deberían hacer comentarios sobre la crisis nacional o sobre política. ¿Cómo responden ustedes a esto? La Iglesia no es ajena a cualquier dolor que sobre el pueblo. El padre Edwin lo dice muy directamente. Nosotros no somos enemigos de ningún gobierno. Nosotros solo decimos el mal que se está haciendo. Recuerden que si la Iglesia quedará callada de tantas cosas, de tanta injusticia, fuera cómplice. Y recuérdense que esto es muy importante que se den cuenta que nosotros no somos enemigos de ningún gobierno. Nosotros solo vivimos la realidad que vive nuestro pueblo. Nosotros, si nosotros quedáramos callados, nos convirtiéramos en cómplices y también que se den cuenta a los gobiernos que nosotros, no es que nosotros estemos en contra de que la gente se meten en pública, sino cuál es el objetivo. El objetivo central es que se sirven de los pobres, se sirven del pueblo y no sirven al pueblo. Nosotros miramos la pobreza, miramos la carencia de la vida, miramos la inmigración, miramos las amenazas, miramos los encarcelamientos injustos. Y entonces, si nosotros quedáramos callados, ¿cuál sería nuestro papel? ¿El papel de los mudos? No. Recuerden lo que dice el profeta Isaías. Eso lo dice directamente. El profeta no puede ser un perro mudo. Nosotros no somos perros mudos frente al mal. Y si nosotros fuéramos ese tipo de gente que aplaudiéramos el mal, nos convirtiéramos en otros hechores, en otros aprobadores del mal. Y yo digo que siempre nosotros, como iglesia, como sacerdote, yo, en mi persona, no voy a callar las injusticias que se cometen contra el pueblo. Porque si yo callara, me volvería indiferente. Cristo nunca fue indiferente ante el sufrimiento humano. Padre Edwin, y frente a estos escenarios de represión, de anulación de libertades y de derechos políticos y civiles, la iglesia católica, los sacerdotes, la feligresía, ¿tiene una esperanza para una salida a la crisis nacional? Claro que sí, porque somos personas de esperanza. ¿Qué pasaría si el pueblo no tuviera ninguna esperanza, ninguna ilusión, ningún pensamiento por mejores tiempos? Frente a estos escenarios de represión, sí, hay esperanza. Seamos creyentes o no, tenemos esa virtud. El mal, la muerte, nunca va a tener la última palabra. Yo tengo que agregar algo, lo que decía el Papa Francisco. La esperanza no defrauda a nadie. Recuerden que nosotros, como sacerdotes, el obispo nos ha invitado, Monseñor Orlando, que es el obispo de nuestra diosa de Mastagalpa, y nos dice, padres, mantengan viva la fe del pueblo, mantengan viva la esperanza del pueblo. Y él decía una frase muy bonita, un pueblo desesperanzado es un pueblo sepultado. Recuérdense, es un pueblo desesperanzado, es un pueblo sepultado. Por lo tanto, la esperanza, como dicen algunos, no llena, pero mantiene. Y nosotros seguimos firmes, animando a nuestro pueblo a que mantengamos la esperanza y pensemos en un país mejor para los niños, para los jóvenes, y así poder construir un país juntos, como se debe. Tiene que llevar ese acompañamiento al pueblo, no solamente a la alegría, sino en los tiempos de sufrimiento como estamos viviendo. Tengo que tener que salir a la calle, a levantar muertos, a ser heridos. No consigo una iglesia con un bozal por temor. Gracias por ver este video. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube. Activá las notificaciones para recibir las noticias del momento sobre Nicaragua. Tu respaldo a Confidencial es imprescindible para seguir informando y para ganar la batalla de la verdad. ¡Suscríbete al canal!